bien este es nuestro proyecto número uno hemos utilizado cuatro métodos descalificados es decir para la terminación del flamboyán hemos utilizado el alicate de corte de ustedes y hemos hecho este tipo de corte ustedes ahí está luego hemos utilizado el corta uñas y hemos realizado este corte en la punta por supuesto que eso esto se hace en ambos lados de la semilla y el tercer método descalificado es usar el motor eléctrico vamos a prender el motorcito y que lo que hacemos acá simplemente comenzar la elijado de esta manera qué tiempo 20 segundos por 30 segundos estamos de acuerdo eso también se hacen ambos lados luego tenemos el cuarto método que es el método de lijado acá comenzamos ustedes a lijar 20 a 30 segundos con la finalidad de eliminar la capa semi impermeable y poder lograr digamos que la humedad penetre más fácilmente y lograr inducir la germinación los resultados miren estos son los resultados a los nueve días tenemos acá con el alicate ustedes ven ahí salió la plantita alza al esta vez han germinado 2 con el corta uñas también 2 con el el motor eléctrico 2 y con el lijado manual ha salido una y la otra también está en proceso ya de germinación voy a sacar eso es decir que los cuatro métodos dan los mismos resultados con ligeras diferencias pero ustedes pueden escoger el método que ustedes más desean acá tenemos nosotros también con siembra directa a la derecha un flamboyán de tres años miren está bonito el arbolito tres años y que ha recibido su poda ya han salido dos ramitas esperamos digamos unos cinco años ojalá poder tener la floración gracias por ver este vídeo